Como un tizón encendido, ardiendo dentro de mi alma Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un amor ojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarra Por esas gravas de viento, luego anunció tu piel Y en los alabres el piel, girones de soledad Se desiluchó el recuerdo, sabiendo que estás muy lento Y que ya no volverás Se desiluchó el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos Y que ya no es la verdad Estremecidos en el cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la zamba busca el camino Yo no te voy guardar No me pide guitarra, la zamba busca el camino Yo me pide guitarra, la zamba busca el camino A golpes de gran fuerza, a fuerza de todos los más Y en el telar de un coper, te dibujé el beso a beso Para no perderte más Y en el telar de un coper, te dibujé el beso a beso Para besarte al cantar Aquella luna perdida, como un capullo en el cielo Se me hace que es un pañuel, que no nos ama y se va Y en el temblor del océ, como siguiendo tu vuelo Mi expresamiento se va Y en el temblor del océ, como siguiendo tu vuelo Mi amor, mi amor, este es a la vista Este es el vestido del cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra, la samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra, la samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Muchísimas gracias